Muy buenas, el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto. Vamos a concentrarnos ahora ya en todo lo que tenga que ver con los artículos. Entonces, vamos a crear primero aquí un pequeño link para que pueda llevarnos a ese lado. Obviamente, pues debemos aquí de dar de alta nuestros artículos. Ahora, vamos a irnos a nuestras rutas. Vamos a abrir nuestro archivo de rutas. Y vamos a crear aquí un nuevo método, el cual se va a encargar de mostrarnos el formulario de creación, que aún no existe, pero bueno, aquí podemos ponerle artículos, diagonal, crear, ¿no? Por ejemplo. Aquí podemos ponerle post, create como alias, para que así lo llamemos. Y listo. Entonces, cuando tengamos esto, vamos a regresar aquí donde habíamos hecho el link. Y vamos a escribir aquí nuestra sintaxis de PHP para poder poner aquí nuestro base, url, row2. Y vamos a poner aquí nuestro alias para que nos lleve a ese lado. Obviamente, todavía no existe esto. Vamos a tener que crear aquí nuestro controlador de post, ese método que no existe. Entonces, vamos a poner public function create, de esta manera, y listo. Entonces, esta función, pues obviamente nos tiene que regresar a una vista. ¿Cuál es la vista que nos regresa? Pues, nos regresa nuestra vista, que debería de estar en admin, diagonal, post. Ok. Bueno, aquí vamos a ponerle post, y en bajo, create, ok. Esto aún no existe. Vamos a irnos aquí a las vistas y vamos a crear el archivo. Entonces, vamos a poner aquí post, y en bajo, create.php. Listo. Ahora, guiados de este otro, vamos a extender a nuestro layout para que tengamos esos estilos y no tener que estarlo repitiendo. Entonces, vamos aquí a create, pegamos los estilos, vamos a poner aquí crear artículo, algo así lo ponemos, y vamos aquí, crea un artículo. Ok. Este link ya lo podemos borrar, por el momento, simplemente lo dejamos de esta forma. Entonces, vamos a irnos acá, vamos a recargar. Aquí, al parecer, nos quitó el logueo, nos dice que no estamos registrados en el sistema. Faltaba correr los seeders y demás, pero bueno, ya ahorita ya se encuentra registrado un usuario, ya tenemos nuestro link. Entonces, vamos a darle clic aquí, y vemos que ya nos lleva a esta parte donde ya vamos a crear nuestros posts. Entonces, aquí mismo, pues, ya tenemos que empezar a crear todo nuestro formulario con Bulma para poder dar de alta. Entonces, vamos a agilizar este proceso de maquetado y en un momento regresamos. Bien, pues, aquí ya he terminado de maquetar. Tenemos todo muy sencillo, un campo para el título, un campo para el cuerpo, que tiene que ser textarea. Tenemos aquí un input de tipo archivo, que esto nos va a servir para subir la imagen del artículo, la fecha de publicación, que es un campo de tipo date, y también una... Vamos a renderizar todas las categorías, que esas ya las hemos cargado. Entonces, aquí en el artículo, ahorita vamos a meter esto en un forage para que las cargue. Entonces, queda más o menos de esta manera. Es muy sencillo y muy funcional. Entonces, vamos a proceder a cargar esas categorías. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer? Pues, en nuestra misma vista donde cargamos esta vista, vamos a traer el modelo de categorías. Voy a poner aquí categories model, que al parecer así se llama. Vamos a poner algo así. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Pues, simplemente vamos a hacer una búsqueda de todas nuestras categorías y vamos a pasarlas aquí como argumentos. Entonces, voy a poner aquí un índice que se llame categories y vamos a hacer aquí la búsqueda. Vamos a poner Cmodel. Find. Vamos a ocupar las funciones de nuestro modelo. Entonces, con esto debería de ser suficiente. Entonces, si yo guardo, cargo aquí de este lado y saco mis tools. Aquí nos dice que tenemos un array vacío porque no se encuentran categorías. Aquí podemos, inclusive, detectar si es que es vacío, pues, que nos muestre un mensaje así como que da de alta en las categorías. De hecho, eso podríamos hacerlo aquí. Decirle, por ejemplo, vamos a hacer aquí un if y vamos a decirle que si empty categories, que es así como llega aquí a la vista, pues, que muestre un link, ¿no? Que diga agregar una categoría. Y, pues, solamente hacer aquí nuestra sintaxis de PHP para poner un base URL. Poner un row2. Y enviarlo, en este caso, pues, obviamente a nuestra parte de categorías. ¿Cómo es que se llama? Aquí hemos puesto que el alias es categories. Entonces, tiene que, no, perdón, es categories create. Entonces, copiamos esto, vamos a este lado, lo pegamos y listo. Aquí podríamos tener, de hecho, un if else, por si, si se encuentra, o sea, al menos una categoría, pues, obviamente necesitamos que haga un procedimiento aquí. ¿Cuál es el procedimiento? Pues, que renderice esto, ¿no? De hecho, si guardamos esto, recargamos, ya no aparece aquí el select box. Entonces, yo voy a agregar aquí una categoría. Y ya fue agregada. De hecho, ya tenía una aquí que se llamaba PHP. Igual puede editarla. Ya ven que esto ya es completamente funcional. Y, bueno, ya tengo ahorita dos categorías. Entonces, si nos regresamos aquí, ya aparece nuestro check box, puesto que ya existen categorías. De hecho, si revisamos aquí en las tools, pues, podemos ver que ya nos regresa dos entidades. Que cada una, pues, obviamente es una categoría. Entonces, vamos a regresar aquí a nuestro formulario. Y vamos a hacer, bueno, vamos a llenar, en este caso, de muchos check box, es este código. Entonces, vamos a seleccionar todo esto. Bueno, vamos a hacer un for each. F each. Lo hacemos aquí. Y vamos a iterar las categorías. Y por cada una, o sea, por cada categoría que se detecte aquí, pues, tiene que pintar un check box, ¿ok? Entonces, aquí así quedaría prácticamente. De hecho, lo que podríamos hacer, pues, es agregarle un label. Que, de hecho, aquí debería de imprimir, después del input, aquí debería de imprimir un, este... O sea, ahí el nombre de nuestra categoría, para que el usuario sepa cuál categoría es. Entonces, simplemente hay que ponerle B, que apunte a su name. Pues, así como se llama la propiedad. Entonces, si guardamos, vamos a cerrar esto, recargamos y ya se encuentra PHP y JavaScript listos para poder interactuar con ellos. Ok, pues, ya casi se encuentra listo nuestro formulario. Aquí lo único que debemos hacer es convertir esto en un generador de texto enriquecido. Nosotros podemos utilizar una librería de JavaScript muy popular que se llama TinyMCE. Que prácticamente, pues, es un plugin que nos provee esto, ¿no? Un editor de texto, pero bueno, ya con más funcionalidades como negritas, cursivas, etc. Puede ser fácil de implementar, inclusive este... Bueno, este producto, digamos, es libre, pero al mismo tiempo también de paga, porque te dan ya aquí un servicio de cloud, para que tengas todo esto más administrado. Pero bueno, nosotros ahorita no vamos a registrar cuentas ni nada, simplemente vamos a buscar una CDN de TinyMCE para poder trabajar con ella. Entonces, abrimos esto, de hecho aquí ya no la da. Vamos a copiar esto y vamos a alinquearla de este lado. Entonces, vamos a nuestro código. Aquí lo que debemos hacer, pues, es, obviamente, llamar un script CRC para que aquí inventamos el CDN y ya pueda ser cargado. Ahora, la manera de trabajar con esto, de hecho aquí voy a regresarme a donde estaba y vamos a irnos a la documentación de TinyMCE. Es muy sencilla de trabajar este plugin. De hecho, aquí podemos irnos a la documentación. Aquí en Quick Start nos indica cómo empezar, que obviamente aquí nos dice que elinqueemos el CDN. Ya lo tenemos hecho. Y aquí nos explica cómo trabaja. Simplemente tenemos un textarea que le debemos asignar un IDE y con este código, pues, ya hacemos la inicialización de este plugin. Y, entonces, si nosotros, aquí, bueno, aquí podemos escribir, de hecho, javascript para no tener que hacer un archivo separado. Abrimos un attack script. Y, bueno, aquí vamos a ponerle el IDE de nuestro campo de textarea, que es este. Yo ya le había puesto IDEBODY. Entonces, vamos a darle aquí el IDEBODY. ¿Ok? Entonces, esto debería de ser suficiente para que funcione. De hecho, si nosotros regresamos aquí a nuestro proyecto y recargamos, vemos que ya nos trajo ahora sí el plugin. Y, bueno, ya podemos hacer lo que necesitemos aquí. Poner párrafos, altos de línea, texto centrado. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues, simplemente esto te genera ya, digamos, HTML. Entonces, tú vas a guardar HTML en tu base de datos. No vas a guardar, digamos, un texto normal. Esto con el objetivo de que una vez ya se ponga en la página web, pues, va a interpretar el HTML y le va a dar estilo al texto, ¿no? Para que tengas altos de línea o tengas más cosas. Entonces, ahorita no nos vamos a meter mucho en la configuración porque esto no es el objetivo del curso. Pero ya preparé por aquí una configuración que nos va a servir para, pues, tener, digamos, una configuración básica de este plugin. Entonces, voy aquí a pegarla. Guardo esto y vemos cuál es el resultado aquí. Regresamos de este lado. Recargo. Y vemos que ya aparece esta configuración. Entonces, así ya se ve bastante bien y ya nos puede ayudar para casi cualquier cosa. Ok, ya por último vamos a enviar el formulario a ver qué es lo que está pasando. Vamos a irnos a nuestras rutas y vamos a crear aquí una nueva que se encargue de almacenar el post. Entonces, vamos a poner store, post store. Aquí vamos a poner guardar. Y el alias, pues, no es necesario cuando son métodos de tipo post. Entonces, podemos dejarlo así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy simple. Vamos a irnos a nuestro controlador y vamos a crear ese método. Entonces, vamos a poner aquí public function store. Y vamos a hacer una depuración en este momento. Simplemente vamos a poner db con kint. Y vamos a decir this request getPost. Ok. Listo. Entonces, guardamos esto. Ya tenemos nuestra ruta asignada. Ya tenemos nuestra función del controlador. Y ahora lo que sigue, pues, es ya preparar nuestro formulario. Que, de hecho, yo dentro de la maquetación ya puse todos sus campos de tipo name. Para que sean recibidos así con esas llaves en el servidor. Y también tenemos aquí, en este caso, en las categorías, como pueden ser muchas, pues, lo mandamos como tipo array. ¿Qué es esto de tipo array? Es simplemente que puedes tener names con la misma llave. Pero tú, al poner los corchetes, ya le estás indicando, pues, de que se pueden enviar varios campos con el mismo name. Pero ya al poner los corchetes, haces una especie de estructura de array. Que así se recibiría en el servidor. Aquí, como pueden ser varias categorías seleccionadas, pues, obviamente, esto no sirve. Ahora, otro detalle adicional también. Es que, como es un formulario que va a enviar archivos, tienes que poner el en type multipart form data. Esto, si tú no lo pones, no te va a enviar los archivos. Es muy importante que tú pongas esto para que funcione bien. Y ya, por último, pues, vamos a hacer aquí nuestro... Vamos a hacer nuestro base URL. Vamos a poner el base URL. Vamos a decirle a dónde va a ir a guardar. Que, de hecho, yo creo que sí estaría bueno aquí también que pusiéramos nuestro alias. Para no tener que hardcodear la ruta. No sé en qué estaba pensando, pero bueno, vamos a poner post store. ¿Ok? Que así es como se va a llamar esta ruta. Su alias. Entonces, podemos copiar esto. Guardamos. Vamos de este lado. Vamos a ponerle row-to. Y le pones ese alias. Y listo. Ya tiene que enviar el formulario, pues, a este lado. Entonces, una vez se haga el submit aquí con el botón, que ya es un botón de type submit, pues, tiene que enviar todo lo que hemos puesto aquí. Entonces, vamos a ver si funciona. Aquí recargamos la página. Vamos a ponerle aquí título 1. Vamos a poner un cuerpo. Puedes poner, por ejemplo, negritas. Y después vamos a centrar este texto. Por ejemplo, así. Vamos a elegir un archivo. Aquí podemos elegir esta imagen de Firefox. Y vamos a elegir estas dos categorías. Entonces, le voy a dar guardar. Aquí nos dice que no se encuentra el archivo artículos guardar. Vamos a ver por qué. Aquí de este lado, en rutas, se llama artículo guardar, post store. Esto es porque es una ruta de tipo post. No es tipo get. Entonces, vamos a reenviar el formulario. Y si nos damos cuenta aquí, pues, ya se encuentra, ya estamos recibiendo nuestros datos. De hecho, está pasando lo que yo te dije. Recibes el título, recibes el cuerpo. Que el cuerpo ya te genera ese HTML. Ese es el labor que está haciendo el plugin. ¿Te acuerdas que hemos centrado el texto? Pues, también aquí ya le puso un style. Text Align Center. Para que así se ponga centrado. Y, bueno, los demás datos. El Publish Dad y el Categories. Que, como ya te lo había explicado, pues, lo recibe en un estilo de Array. De esta manera, pues, ya podemos validar o meter en la base de datos. Ahora, ¿cómo es que obtenemos los archivos? ¿O por qué no los estamos recibiendo? Pues, porque con este método no se reciben archivos. Esos los envía por separado. Puedes obtenerlos con getFiles. Si tú escribes esto, guardamos, recargamos, reenviamos el formulario. Y aquí ya se encuentra el archivo. De hecho, no se va a recibir, digamos, con los clásicos signo de pesos guión bajo files. Sino este ya te lo, Codigniter mismo, te pone una clase. La cual te puede ser de mucha ayuda. Porque ya tiene más métodos disponibles. Que puedan funcionarte mejor, ¿no? Para guardar en el Store, para obtener el tamaño, el MyType, para sacar un nombre random, etc. Pero en realidad, aquí ya se encuentra el archivo. De hecho, esto que está aquí, pues aquí ya te está regresando la ruta temporal que siempre utiliza PHP para guardar los archivos en Buffer. Una vez ya muevas el archivo al servidor, a una ruta dentro de tu servidor, pues ya se guardará la imagen. Pero bueno, aquí ya se encuentra el archivo, ya se encuentran nuestros datos. Y en el siguiente video, ya vamos a empezar a validar el formulario. Antes que nada, muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas. Pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes. Los cuales te van a dar acceso, pues a tener el código fuente de los proyectos. Tales como este, o los proyectos que se vengan a futuro. Entonces, es una cantidad muy simbólica en realidad. La cual, pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos. Para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chau.